Muchas frases para destacar y te las vamos a mostrar, pero antes nos vamos a Dolores, ahí está Cristian Balbo. Cristian, toda la información que iba a darse el 31, el 30 con el veredicto pasa para el 6 de febrero. Exactamente, para el lunes 6 de febrero Soledad de Rolando y los 8 imputados después de haber hablado en la jornada de hoy con el detalle que ustedes daban recién van a permanecer aquí, en la unidad número 6 del penal de Dolores. No han recibido la visita de sus familiares el día miércoles porque se dio en el contexto de los alegatos, pero estuve recorriendo, estuve conversando con personal de este penal y demás y me llamó la atención algo que me dijeron y que escucharon, porque a ver, el personal que trabaja acá también prestó atención a lo que dijeron hoy los 8. Y se quedaron pensativos, porque dicen que puertas adentro se muestran distintos, que se los ven reírse, que como si no tuviesen contacto con la realidad, con lo que realmente pasó, con lo que se los acusa. Esto no lo digo yo, lo dicen detrás de este muro, esto es lo que me están contando. Están ocupando celdas de a dos. Lo interesante del caso es que los 8, que tienen un solo abogado desde el día 1, porque recordemos que en marzo del 2020 la propia familia firmó, diciendo que nuestro único abogado es Tomei, están juntos desde el día 1, pero la realidad les va a cambiar y mucho cuando se dé a conocer el veredicto de la sentencia, porque ahí los van a separar. Ah, los van a separar, es Cristian. Claro, claro, Rolando, llegado el momento los van a separar. No irían todos, a ver, se hablaba de Campana, por la cercanía con Zárate, pero no irían los 8 al mismo penal, esto es lo que nos están informando. Mirá, acá, este es el lugar, acá me dicen que están, mirá, esto ya de buena fuente acá del penal, me dicen que detrás de este muro, mirá la garita esta, este es el penal más antiguo que tiene la provincia de Buenos Aires, acá mismo, detrás de este muro, acá, atrás de este muro, están los 8 imputados, aquí mismo, en este lugar, desde acá, detrás de esto hay un sector donde están ocupados, le dicen que están en el sector de buzones, ellos, todo este sector detrás de esto están los 8 imputados y aquí van a permanecer, repetimos, 10 días. Pero te repito... Sí, la cárcel es una cárcel que está en la ciudad, ¿no? Está en la... Está a 9 cuadras del Palacio de Justicia, pero te doy un dato más, ¿quién fue el único que se quebró hoy? ¿Quién fue el único que lloró? Tom. ¿Quién fue el único que lloró? Tom. Tom, el único que lloró. Recién, hablé también con una persona acá vecina que conoce a la psicóloga del servicio penitenciario bonaerense. Fue el único que pidió asistencia psicológica estos últimos días. Atención con este dato. El único que pidió asistencia psicológica en los últimos días y que lo visitó aquí en la unidad número 6 fue Tom. El único que se quebró hoy, el único que de alguna manera rompió el libreto. Bueno, es que empieza... La causa, hay que recordar que la causa se llama Thompson y otros, digamos, el principal acusado es él y es el que dio la patada letal, ¿no? Según todas las acusaciones. ¿Qué pasa con los familiares de los imputados? La patada cambió por completo la lógica inclusive con los familiares. Pero te repito, hasta aquí llegamos. Hasta este sector, ese que está exclusivo para ellos, están separados del resto de la población carcelaria. Esto hay que decirlo. Aquí detrás de esto les secuestraron los dos celulares, ¿eh? A Sinali y a Enzo... Tomeli, ¿no? Sí, a Enzo también, bueno, Tomeli, exactamente, a Enzo Tomeli. Acá detrás tenían dos celulares ellos. Aparte oficiaban como de community managers. ¿Qué quiero decir con esto? Que manejaban redes sociales. Es decir, lo que no sabemos es que tenían wifi, eso quisiera averiguar, ¿cómo accedían a internet? Si a través de wifi, o tal vez tomaban o chupaban un wifi de alguna casa acá. No sé cómo chupaban el wifi o tenían wifi. Pero manejaban como community managers cuentas a favor de ellos. Espera un cachito porque vamos a volver un poco a lo que pasó hoy en el tribunal.